¿Qué es la hora? ¿Y el muchacho? Está terminando de arreglarse. Ha estado velando a sus padres hasta ahora mismo. Pobre Benito. Verse así, solo. De repente y tan joven. Pero no podemos ver irnos abajo, Rosalía. Por Benito. Ha perdido a sus padres. Necesita a alguien que le apoye y que le consuele y eso tenemos que ser nosotros. No pienso solo en Benito. Y en todos los que han muerto. Recuerdo también lo que te ocurrió si llega a pasarte algo. Perdón. ¿Podrían decirme si llevo el brazalete bien puesto? Ya no me apaño. Para estas cosas de la ropa parece que tengo dos manos izquierdas. Sí. Es el primer entierro cercano al que voy. Va, tú tranquilo. Y llora todo lo que tengas que llorar. No. No quiero. Ahora estoy solo y tengo que ser fuerte. No, no, no. Estás solo, no. Los tienes a Rosalía y a mí. Para lo que necesites. Además, la señora Diana se ha portado muy bien contigo, acogiéndote en la casa. Sí. Y eso que yo... Bueno, no, no. Olvídalo. Eso ya está pasado. Rosalía, por favor. Perdón. No quería molestar. Íbamos al entierro. Señora, ¿desea usted algo? Ya sé que no es el momento más adecuado para hablar de esto, pero te prometo que no te vas a quedar desamparado tras la pérdida de tus padres. El seguro de la fábrica compensará a todos los familiares de los fallecidos, a ti en especial. Eso me da igual. Ya sé que el dinero no te los va a devolver, pero su pérdida y la de los demás compañeros se debe a un error en los tintes y... No es momento para hablar de esto. Si me disculpa. No se lo tenga en cuenta, señora. Lo está pasando muy mal. Sí, yo habría hecho lo mismo. Tenemos que ir saliendo si no queremos llegar tarde. Por eso he bajado a avisarles. Por favor, espérenme. Voy a por el abrigo, no tardo. ¿Ha dicho lo que he querido oír? ¿Que va a venir al funeral? Por Dios, Rodolfo. Rodolfo, ¿cómo has podido amañar la carrera? Amañar. Amañar es mucho decir. Lo único que hice fue invitar a Hardy a unas copillas para que fuera un poquillo resacoso a la carrera. ¿Pero no te parece una idea genial? Lo que me parece es una imprudencia. Tú eres consciente de lo que podría haber pasado. ¿De qué hablas? Richard Hardy en este estado no solo podría haber salido perjudicado a él, sino todos los pilotos. ¿Pero acaso ha pasado algo? Podría haber pasado. Bueno, pero no ha pasado. Salvador, ¿cómo pretendías ganar a un piloto tan reputado? ¿Tenía que hacer algo si quería ganar esa apuesta? A mi costa. Mira, al fin y al cabo, tú me diste la idea. Tú me dijiste, quien apueste por mí se va a llevar una fortuna. ¿O no me lo dijiste? Por el amor de Dios, era un comentario sin importancia. Pero ha sido así. Has ganado. Y muchísimo dinero, cariño. Eso ha sido... Ha sido un gran negocio, Salvador. Si algo tengo es que sé reconocer uno cuando lo veo. Oye, y tú deberías agradecerme lo que he hecho. Esto es el colmo. No pienso seguir aguantando esto. Podrías haber causado una desgracia. Salvador, no te pongas así, de verdad. Bueno. Espero que tú tampoco te enfades conmigo. Me gusta el dinero, Rodolfo. No te lo voy a negar. Pero es así como pretendes mantenerme a partir de ahora. Todo bien, doctor. Sí, puede estar tranquila. Alicia está sana, así que por favor haga pasar a la siguiente. Como quiera. Y de paso le voy a traer una copita de brujo. Para que se le vaya haciendo la tarea más llevadera. No, no hace falta, no hace falta. Doña Cándida, no hace falta que me traiga nada. No debería llevarle la contraria. Siempre se sale con la suya. Ya. ¿Me desnudo ya? Esperé, esperé. Antes me gustaría... examinar esos labios. Vaya, ¿es de esa clase de hombres? ¿De cuáles? De los que se creen que seducen a una chica como yo. No, mi interés es únicamente profesional. No es que no me parezca bonito su sonrisa, pero... me preocupa ese brillo. Si quiere verlo con todo su esplendor debería pagar... No, no será necesario. Solo trato de averiguar por qué brillan de esa manera. No es lo habitual. ¿No querrá que le cuente mi secreto de belleza así como así? Cualquier chica podría robármelo. Soy médico. No puedo contar nada de lo que usted no quiera que cuente. ¿Entiende? En ese caso le diré solo una palabra. Radio. ¿Radio? Lo cojo de la fábrica de relojes donde trabajo por las mañanas. Se utiliza para pintar las esferas. Así los soldados pueden ver la hora en la oscuridad de las trincheras. Es increíble. Sabía que le encantaría. Mira, me interesa porque llevo más de un año haciendo un estudio sobre el valor terapéutico del radio. Y resulta que a usted se lo embadurna en los labios. Curioso. Pues no es el único lugar donde lo llevo. ¿Quiere verlo? Se nos ha hecho muy tarde para bajar a la ribera del Manzanares. Daremos una vuelta por el parque y volveremos a casa. Tira, mira. Corre. Un momento. Un momento. ¿Tú eres Elpidia, verdad? Sí, señora. Soy Marina Montero. Fui esposa del doctor Loigorri. Sé muy bien quién es usted. ¿Si me disculpa? ¿Son los hijos de la Silva? Sí, bueno, esta. Tranquila, mujer. Que no les voy a hacer ningún daño. Solo quiero ver a estas criaturitas. Pues que tienes algo que ocultar. No, señora, que tenemos prisa, ¿verdad? Pues las prisas no son buenas, Elpidia. A ver. Ay, esta debe ser la pequeña Elisa, la hija de don Salvador y doña Diana, ¿no? Está muy crecidita, qué rica. ¿Y esta criatura? De nadie que usted conozca. El señorito Jorge es hijo de una de las primas de don Salvador que murió en el parto. Cuanta tragedia, ¿no? Sí, mucha. Los señores se han hecho cargo de él y lo tratan como si fuera suyo. Qué generosidad por su parte. Siento mucho no poder quedarme a charlar, que los niños se me van a enfriar. Espera, espera. ¿Qué es eso? Esto, nada. Que me he dado un golpe con una puerta. Ya. Ahora, te voy a dar un consejo, Elpidia. Que aprendas a mentir mejor. Vámonos. ¿Que no se hacen cargo de las indemnizaciones? ¿Pero cómo es posible? Cariño, no la tomes conmigo. Solo te transmito lo que me ha dicho la compañía de seguros. ¿Y qué razón están dando para ello? Según ellos, se ha producido por un error humano que se podría haber evitado. Por eso no se quieren hacer responsables. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya se lo había dicho a los obreros. ¿Pero cómo haces eso sin confirmarlo antes con la compañía de seguros? Porque quería reconfortarles. Hacerles ver que todavía hay esperanza. Pues ya ves que no la hay. ¿Y ahora cómo les digo yo que no hay dinero para ellos? ¿Con qué cara voy a mirar a Benito? ¿O a esas familias que han perdido a alguien? Tienes que volver a la compañía de seguros y convencerles, Salvador. Por Dios, tienes que hacerlo. Escucha, he hecho todo lo que está en mi mano y ha sido imposible. Pero vamos a encontrar una solución. Esta gente solo busca sacar beneficio. Quizá tengan razón. Este error se podía haber evitado. Yo soy la única responsable. Yo maté a todas esas personas. A usted quería ayudarlo. Pero bueno, Elvidia, ¿qué modales son esos? Le dije que no hiciera nada. Le dije que no hiciera nada porque empeoraría más las cosas. ¿Por qué ha tenido que meterse? Elvidia. Vengo de la pescadería. Lucio no estaba muy furioso. Por lo visto, una señora muy fina se ha plantado delante de su puesto y le arma un escándalo. ¿Y tú crees que ha sido la señorita Celia? ¿Por qué iba a hacer eso? Por su maría de meterse en todo. Por lo visto, le contó a las señoras que a mi novio le gusta pegar a las mujeres. Y todas las clientas salieron espantas. ¿O me va a negar que sea usted? No. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo ese animal te trataba a palos. Dios mío, Elvidia. Lo único que ha conseguido ha sido enfurecerlo más. ¡Me ha dejado! ¿Y te parece una mala noticia? Ese hombre no te conviene, Elvidia. Usted no es nadie para decir más. Bueno, bueno, vamos a tranquilizarnos. La señorita solo quería ayudarte. Pues lo único que ha hecho ha sido fastidiarme la vida. ¡Tome! ¿Por qué me devuelves los libros? Son para tus clases. Porque no quiero nadie a usted. Pero Elvidia, Elvidia. Vuelve aquí inmediatamente y disculpa. El... Rosalía, déjela. Es mejor que se desahogue. Blanca, ¿qué haces aquí? Quería darte una sorpresa por tu santo, pero... No ha sido tan buena idea como yo creía. Por eso el de las flores, ¿no? Pues lo siento, pero es que he tenido que atender a unos pacientes y se ha alargado un poco más de la cuenta. Mira, Cristóbal, no te hagas el tanto conmigo. Sé perfectamente que no has ido a visitar a ningún paciente. Vaya. Eso es una reproche. ¿Y qué es si lo has ido? Llevo toda la tarde esperándote, Cristóbal. Creo que tengo el derecho a saber dónde has estado. No. No, no, Blanca, no lo tienes. Por si lo has olvidado, tú y yo hace tiempo que no somos nada. No, no te preocupes. No se me ha olvidado porque tú te encargas todo el tiempo de recordármelo. Parece que disfrutes humillándome con tus continuos desplantes y tus indirectas. ¿Humillándote? ¿Pero de qué estás hablando? No te hagas ingenio conmigo. Desde que trabajamos juntos y cada vez que parece que estamos a gusto, tú te encargas de marcar las distancias conmigo. Blanca, yo solo hago mi trabajo que es mucho y complejo. No tengo tiempo para preocuparme por tu desbordante sensibilidad. Cristóbal, no te refugies en tu trabajo porque yo también estoy muy ocupada, ¿sabes? Está bien, hagamos una cosa. ¿Qué quieres de mí, Blanca? Pues te lo voy a decir, que es lo que quiero de ti. Que no me mires todo el tiempo con esa cara de que ojalá desaparezca de mi vista. Yo no te miro así. Sí, sí que lo haces. No lo hago. Pero si tan desagradable te resulta mi manera de mirarte, ¿por qué sigues trabajando aquí? Ni siquiera entiendo a qué viene todo esto de las flores. Es que no entiendes nada. Bueno, quizás sí que entiendes, ¿no? Que entiendes demasiado. No sé, ya no lo sé, Cristóbal. Porque a veces hay un Cristóbal que me mira con rencor. Y otras veces hay un Cristóbal que parece preocupado por mí. Y ya no sé a cuál de los dos creer. Solo hay uno, Blanca. Y como tú quieres interpretar mis gestos, no es asunto mío. Ya. No quiero dramas. No, yo tampoco quiero dramas, por supuesto. Blanca. Siento si te he hecho creer algo que no es. No era lo que pretendía. Ya casi he terminado. Se me echó el tiempo encima arreglando un sombrero. ¿Qué haces aquí? Darte las gracias. Ya he cobrado el cheque. Al final, casarme contigo me ha resultado muy rentable. Ya tienes lo que querías. Puedes irte de aquí. Aún no. Todavía me falta algo que es mío. Damián, no juegues con fuego. No tendrás más dinero. No es dinero lo que quiero. Sino a ti, mi mujer. Yo ya no soy tu mujer. Aceptaste ese dinero a condición de no poner trabas en la nulidad matrimonial. Puedes fingir que eres una señorita decente y trabajadora, pero te conozco. Pronto te aburrirás de ese sieso. ¿Te equivocas? Soy muy feliz con Gabriel. Ningún hombre me ha tratado con tanto respeto. El respeto hay que ganárselo y tú te has portado muy mal. Suéltame. Damián, suéltame. ¡Shh! Eres mi mujer, por mucho que te asqué. Y no voy a renunciar a ti. ¿Me has hecho un trato de filmar un documento? Pues que ve el chirungado. Tengo dinero y ahora te quiero a ti. O te vienes por las buenas o te vienes por las humanas. No pienso ir contigo al músico. ¡Shh! ¡Shh! ¡Shh!